Pasa nuevamente a la Casa Nacional del PLD, donde el comité político de ese partido ya reacciona sobre los resultados de las elecciones. Pasamos con Catherine. El compañero Gonzalo Castillo. Dominicanas y dominicanos, en nombre del Partido de la Liberación Dominicana PLD y de nuestras fuerzas aliadas, les extendemos a todo el pueblo dominicano nuestras felicitaciones por su participación ordenada, pacífica y civilizada en las elecciones municipales celebradas en el día de ayer. El gran triunfador de estas elecciones ha sido el pueblo dominicano. El pueblo dominicano que ha mostrado una vez más al mundo su compromiso con la democracia, la libertad y la gobernabilidad política. Nos sentimos regocijados de que juntos hemos podido reencauzar al país por el sendero democrático y su calendario electoral luego de la traumática suspensión de las elecciones municipales el pasado 16 de febrero. Nuestro reconocimiento también al liderazgo empresarial, al Consejo Económico y Social, a los partidos políticos y las organizaciones de la sociedad civil, por haber llegado juntos a compromisos políticos e institucionales que hicieran posible, como en efecto sucedió, unas elecciones libres, transparentes, justas y competitivas. Agradecemos también a la misión de observación electoral de la Organización de los Estados Americanos, OEA, y demás observadores nacionales e internacionales, cuyo trabajo ha sido vital para el éxito de estas elecciones. Queremos felicitar a todos los candidatos y las candidatas que resultaron electos, sin distinción de banderías políticas. Todos han ganado un buen alí y merecen nuestro reconocimiento. De manera particular, nuestro agradecimiento por el apoyo y la confianza que hemos recibido de los electores que votaron por los candidatos del Partido de la Liberación Dominicana y sus fuerzas aliadas. Trabajaremos sin descanso para no defraudarlos. Estos resultados nos dan la confianza, la energía y la voluntad para seguir adelante. No obstante, la campaña de descrédito a la que fue sometido el Partido de la Liberación Dominicana y sus aliados por la suspensión de las elecciones del 15 de febrero pasado, incidente en el que no tuvimos participación alguna, los datos preliminares hasta ahora muestran a un PLD fuerte junto a sus fuerzas aliadas. De las posiciones electivas en disputa, el PRM y aliados han obtenido 182 posiciones para un 46.31%, mientras que el PLD y sus aliados han obtenido 174 posiciones para un 44.27%. A pesar de que el PRM y aliados ganaron los municipios con mayor población, los datos preliminares en cuanto al voto popular muestran que el PRM y aliados han obtenido 1.077.790 votos, lo que representa un 43.27%. Mientras, el PLD y aliados han obtenido 1.011.350 votos, lo que representa 40.61%. Para una diferencia de tan solo, una diferencia de tan solo, 2.66%. Estas cifras muestran la fortaleza y la solidez del PLD y sus aliados, pues estamos prácticamente empatados en el voto popular. Esto pone de manifiesto que el candidato opositor no dijo la verdad al país. No dijo la verdad al país cuando expresó anoche que si las elecciones presidenciales hubieran sido ayer, él hubiese ganado en primera vuelta. Porque con un 43% o un 44% no se gana en primera vuelta. El PLD está listo, está listo para echar la batalla en las elecciones presidenciales y congresuales con nuevas ideas para seguir avanzando, para seguir avanzando por el camino de la estabilidad, el crecimiento y el desarrollo. Como hemos hecho en esta ocasión, reconociendo los resultados electorales, lo que muestra la vocación democrática del PLD y sus aliados, esperamos que el veredicto de la próxima jornada electoral sea también respetado, pues a las elecciones se va a ganar o a perder, como corresponde a los líderes democráticos con la democracia. Los PLDistas estamos orgullosos, orgullosos de las conquistas obtenidas en nuestro gobierno, a favor del pueblo dominicano, sin distinción de condición social, económica o política. Y ante la disyuntiva de retroceder o seguir avanzando, aportaremos siempre por un país cada vez mejor, pero para todos y para todas. Acabamos de escuchar las declaraciones de Gonzalo Castillo, candidato presidencial del PLD en torno a las elecciones de este pasado domingo, donde reconoció el triunfo de los ganadores de los partidos de oposición. Y por supuesto, los detalles de esta rueda de prensa los ampliaremos en nuestros próximos boletines y también en nuestras emisiones de las 7 y las 10 de nuestra emisión estelar. Desinfectan centros educativos en Moca por la disposición del Ministerio de Educación para evitar la propagación y contagio del coronavirus en las escuelas. En su recorrido por la zona, nuestro corresponsal Félix Lantigua pudo constatar que las autoridades educativas realizan los trabajos principalmente en los planteles que funcionaron como colegios electorales este domingo. También en San Juan y Elías Piñas, las autoridades de educación realizaron la limpieza y desinfección de las escuelas que funcionaron como colegios electorales. Según nuestro corresponsal Peter Pablo, a los centros educativos le fueron entregados materiales y equipos de limpieza. Iniciamos la semana laboral con un ambiente de escasas lluvias en todo el país debido a la incidencia de un sistema de alta presión que limita los desarrollos nubosos. Seguiremos disfrutando de condiciones favorables para actividades al aire libre con muchas horas de sol y escasas lluvias, sin descartar que por efectos del viento también se puedan producir aislados chubascos hacia los sistemas montañosos del noreste y sureste del país, también con algunas ráfagas de viento. Y ahí en pantalla podemos ver nuestra pregunta de hoy en Twitter. Queremos saber cómo observa usted la situación del país ante la incidencia del coronavirus y las medidas de prevención hasta ahora adoptadas. Jessica. Miguel Aponte, deberían parar los vuelos y que nos digan la verdad sobre los casos ocultos. Ya han cancelado vuelos provenientes de Sud Corea, de Europa y también desde China. Vámonos con Luis José. Hasta ahora lo veo bien todas las medidas que se han tomado para controlar el virus. Aparte de eso, tenemos una pequeña ventaja por vivir en un país tropical. Aquí simplemente José Antonio dice, la gente está exagerando, es su opinión. Jonas Félix dice, en cuanto a las medidas están bien, pero hay personas que no cumplen estas medidas que se les dan para prevenir. También hay personas que lo cogen en chiste sabiendo que esto es una pandemia mundial y ya se encuentra una muerta por caso del COVID-19 en el país. ¿Yamil? Gracias.